Santa Cruz A mí me gustan más llores, de sus que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, no sé si es que quiera verme y me vuelva loca 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 Y con Santa Cruz, baila la cumbia, baila la cumbia A mí me gusta, que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me digan poesías, al oído por las noches cuando hacemos groserías Me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante, que importan unos años de más A mí me gustan más llores, de sus que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, no sé si es que quiera verme y me vuelva loca 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 A mí me gustan más llores, de sus que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, no sé si es que quiera verme y me vuelva loca 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 Gracias.